¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Giselle, para los que no me conocen, espero que estén muy, muy, muy bien. El día de hoy tenemos un nuevo video para este canal, estoy muy emocionada porque tenemos dos colaboraciones en este video, así que nada, vamos a empezar. La primera que lo voy a hacer va a ser con PonyNudeCrafty, en este caso vamos a estar haciendo unas cuantas cositas con los materiales que nos enviaron, vamos a estar haciendo una página scrapbook, creo que se dice así, no estoy segura, pero pues bueno, ya, les voy a ir mostrando las cositas que nos mandaron. Y ok, lo primero que vi fueron estos cupones, bueno, los vamos a decir cupones, ok, son estos como tickets, también estos post-its que están muy, muy bonitos, son como de rayas rosadas a rayas blancas, no lo sé, pero están demasiado bonitas y me gustaron muchísimo. También está este otro, esta otra cuponera, así digamos que está bien, bien antigua, bien vintage y me gustó muchísimo, está muy bonita. Y también mis favoritos que son estos stickers que están demasiado, demasiado bonitos, en serio, yo los amé, me encantaron. Vienen todos estos que están aquí atrás, son seis plantillas, así como seis hojitas y vienen diferentes colores, diferentes estilos y así, creo que todos son como el tema de mandalas y cosas así de plumas, no sé, pero están demasiado, demasiado bonitas. Y también venía este otro paquetito de stickers que también venían en seis planchitas y en serio que están demasiado, demasiado hermosas. Si sabren, si me siguen en Instagram, sabrán que pues mis colores favoritos últimamente han sido mucho los cálidos y así, entonces me encanta, me encanta eso porque tienen como que más diseños de colores cálidos, muñequitas de colores así como naranjitas, amarillos y así, entonces me encantó, estoy súper, súper enamorada y no sé, lo amé, lo amé, lo amé por completo. También está este otro set que es como un set más vintage y así, no sé, me encantó, primero venían estas planchitas de stickers, son bolitas, algunas son rayitas, otras son como etiquetas y así. Y están demasiado, demasiado bonitas, en serio, me encantaron, soy súper, súper fan de estos stickers, sirven muchísimo para decorar y ya. También venían estos que son como cupos, como etiquetas, no sé muy bien cómo explicarlos, amigos, pero están demasiado bonitos, demasiado bonitos para decorar bullet journal, no sé, lo que tú quieras, ya está demasiado bonito. Y también venían este tipo cartas, postales, no sé cómo se llamen, pero venían dos, digo, tres de cada una y pues ya, están demasiado bonitas. Y ya, amigos, esas fueron todas las cositas que me mandaron, como ven, son como más cositas para decorar el bullet journal y cosas así. Y justamente me había comprado esta libreta de aquí que nada más me costó 20 soles, en serio, está demasiado barata. Tiene hojas de puntitos y la convertí en mi bullet journal en que pongo mis trackers, pongo algunas páginas inspiradoras, pongo mis ideas, básicamente es donde plasmo todo lo que siento, o mis ideas, más que nada. Y ya, quise hacer también una página inspiradora más con todos los materiales que me mandó Bonnie News Graffiti. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita, así que bueno, primero vamos a escoger todos los materiales y además también los colores que voy a estar utilizando. Ok, amigos, ya terminé de escoger todos los materiales. Ahora nada más toca empezar la acción, o sea, a decorar y todo eso. Básicamente el scrapbook es como hacer algo a tu estilo, según yo, o sea, decorarlo con hojas y todo eso. Es más como pegar, o sea, es totalmente todo pegar. Tienes que, no sé, ver el sentido, ordenar bien las cosas. Es por eso que ven ahí que yo me tomé el tiempo todavía de ordenar, de organizarlas, de ver cómo quería que vayan las cosas y todo eso. Entonces, sí, si ven que pego con siliconas, porque yo no tenía goma en barra, entonces dije, pues bueno, la silicona pega mejor, así que será con silicona. Ahí le pegué un sticker que me enviaron también, que es medio transparente, así que me encantó. Y nada, me encantó mucho. Y ya, luego le puse más decoraciones, le puse washi tapes, le puse también una frase que me gustó muchísimo. Le puse estas bolitas de aquí. Ay, no sé, amigos, le puse todo, todo, todo lo que se me venga en la mente, en serio. Dije, pues bueno, el scrapbook básicamente es explotar tu creatividad, así que eso fue lo que hice. Y pues ya, amigos, como les dije, yo agregué absolutamente de todo. Porque, en serio, es que, no sé, estaba muy inspirada o no sé qué cosa. Pero, en serio, le agarré mucho la onda a todo esto del scrapbook. Y, no sé, me encantó cómo quedó, me encantó el resultado, todo, todo, todo. Me encantaron los materiales, obviamente, de Bonnie New Crafting. Son súper, súper recomendables. Así que ya, vayan a seguirlos. Y eso es todo por esta colaboración. Pues sí, amigos, tenemos la segunda colaboración de este video que vendría a hacer con Cortegram. Es una tiendita en la que venden organizadores ecoamigables. O sea, organizadores en los que ayudas al medio ambiente. En serio, me encantaron esos organizadores. Aparte, están súper mega baratos, entonces se los recomiendo mucho. Venden organizadores de maderita para los supertips de 100, supertips de 50, para tus plumones. Venden para todo tipo de papelería, hasta para washi tapes. Entonces, se los recomiendo muchísimo, 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 en serio. Están súper, súper bonitos sus organizadores. Y como les dije, también están súper, súper baratos. Así que, no se lo vayan a perder. Vayan, porque están ahorita en un ofertón. Así que, no se lo pierdan y vayan. Así que, fue este el organizador que me enviaron. Es para los supertips de 100. Y en serio, yo estoy enamorada. O sea, enamorada literal. Porque, miren, puse un plumón para probar. A ver si es que se movía, si se tamaleaba o algo así. Y no, no se tamaleaba. Y yo estoy, pero que en shock. O sea, enamorada. Enamorada, enamorada. Y, pues, bueno, amigos. Este video yo quise pintarlo. Pero si ustedes podían pedirlo pintado a la misma tienda. A la misma tienda te lo pintaba. Pero yo ya no quise pedirlo pintado. Quise pintarlo por mi cuenta. Así que, eso fue lo que hice. Y lo único que tuve que comprar fue esta tempera apu. Que aquí en Perú se le conoce como tempera apu. Pero es tempera acrílica. Entonces, sí. Está súper barata, la verdad. Y ocupé muy, muy poco. O sea, yo me compré tres potes pensando. Dije, no, güey. O sea, voy a ocupar un montón. Porque es muy grande. Y voy a comprar tres por si las moscas. Y al final, no ocupé ni la cuarta parte del grande. Entonces, estoy shockeada. O sea, shockeada. Y eso que le di como unas tres, cuatro capas a este organizador. Y ya, amigos. Realmente fue muy fácil pintarlo. No necesita mucha explicada. Así que nada más les dejo algunas tomas de cómo pintarlo. Lo que sí les recomiendo es que nada más pinten para una dirección. Entonces, para que les quede más bonito y así. Sí, esta témpera además le deja brillo. Entonces, no sé, amigos. A mí me encantó. Y este fue el resultado. La verdad es que me fascinó. O sea, estoy enamorada del resultado. En serio. O sea, me encantó, me encantó, me encantó. En serio, yo pensé que iba a quedar mal. O sea, feo. Pero quedó bastante bien. Bastante aceptable. Obviamente no le pinté abajo porque pues el abajo no se va a notar. Así que no le pinté abajo. Y nada más le pinté arriba. Y ya, amigos. Así fue el proceso de pintado. Ahora sí, vamos a proceder a ordenar todos los plumones. Y no se olviden que es esta témpera. Ahora sí se viene la parte difícil que es organizarlos. La verdad que yo sí me tardé mi tiempo. O sea, sí me tardé un tiempito en organizar los plumones. Porque no sabía cómo organizarlos. Si en arcoiris o si en mis gamas favoritas primero. Así que sí. Tomé la decisión de primero poner mis gamas. O sea, mi gama favorita. Los colores favoritos. Y en este caso son todos los cálidos. Ya saben, los amarillos, los naranjas, marrones y así. Entonces eso fue lo que hice. Fue acomodar mis plumones favoritos. Y así los primeros. Entonces sí, eso fue lo único que hice. Primero acomodé las pieles y así sucesivamente con todos los colores. Y sí, me tardé lo que tenía que tardarme. Y ya les dije. ¡Gracias! ¿Y qué hice con la caja? Pues nada, lo agarré de organizador para mi papel craft y cositas así. Y ya luego lo que hice fue poner el organizador en esa esquina. Porque está muy grande. Entonces en la esquina me cabía perfecto. Y dije, pues bueno, ahí se quedará. Igual se ve bien. Así que no me estorba, digámoslo así. Y estoy en un buen lugar. Entonces sí, está súper bien. Y ya, eso fue todo. Realmente me encantó cómo quedó la organización de esos plumones. Me gustó muchísimo. Y se los recomiendo bastante para que se organicen y todo. Y ya amigos, eso fue todo por el video de hoy. Realmente espero que les haya gustado muchísimo este unboxing de dos tienditas. Y ya, nos vemos hasta el próximo video. No olviden regalarle un like a este video. Y suscribirse para el canal si quieren seguir viendo más videos como estos de papelería, estudio, bullet journal y cositas así. Así que ya amigos, me despido. Hasta la próxima. Adiós.